Entonces, guapos y guapas, empieza el momento Gilward del Día, la idea de hoy es probar a Mort, y poco más, les voy enseñando lo que vienen siendo las builds de los personajes, para que lo tengan en cuenta. Tremendo, lo que es, lo que hay, es para me de mortadello, que rico. Si le sirve, pero no diría que es del todo necesaria para serte honesto, en mi humilde poche opinión. ¿Dónde las botas se tengo que cambiar? Ese es de velocidad, con vida, que esté suelto, y es una pieza de, es este, sí, pues esto. Este sí lo llevaba y así me gusta más. Que sea un pelín más rapidito, y pues para adelante. Sobre todo que lo de enfrente quitando el cosa de arriba, no tiene mucha, mucha cosa. Efecto, que es el que me colore. Que rico. Eso sirve para retrasar y romper. Interesante. No creo que aguante el motogravo una ulti con ruptura de defensa. A menos no me puede checaro. En efecto. Coche bien rico la primera. De rejón. La cuenta es de Stone, pero con el correo hay algún problema. Jztm. Qué rico spam. ¡Vamos! 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 ¿Te parece que me van a ganar? ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ya han sido aún no! después de esa cosa como el de ella bien tuve que buscar el canal porque en inicio no me salía el directo ya me parecía raro eso es rarito sí ese cabe en el web y bueno mi internet está horrible también se murió el de enfrente y todo depende del muerto de los trucos de ida lo que ya vamos a ver hasta donde llega muerto el de enfrente nunca sirvió en efecto ok sigue paralizado da igual porque ahorita se le va a quitar a la desparalizada entonces bueno un tún tú sí obviamente se le va a quitar el desparalizado ese si le pegan todo el rato el vida esto se puede hacer con tarea no no con tarea xd le provoca no le provoca le vamos a terminar de bajar esta que rico counter que nunca llegó al mortadero le falta otro turno para su poche ulti mmm la elvira ya se me murió o puede que no se cicla porque no va a haber counter nos puede ciclar sí ciclantes y si le metemos miedito de rejón qué rica alzada de pata de la elvira mmm ok con esa segunda composición fue suficiente solo elvira y mort porque el cerato no hizo nada y bastante rico la verdad en riquísimo el mortadero así que bueno segunda batalla enseñó los equipamientos nuevamente y seguimos a mí y counter resistencia este coso velocidad de fake res que es el mejor evento de epic 7 el epic das sí e igual lo repito en el próximo año si o que mi poche me va a robar de vida vaya mmm de ahí tenemos este bichito u de por acá que va a counter defensa qué rico mi causa una delicia si o k esta va a velocidad inmunidad aunque siento que se rocia demasiado con su arde aunque bueno si que la rico no y el mortadero se mantiene ¿por qué mortadero? porque mete miedo y aparte es si la rabia es de counter como suele ser pues bueno no va a hacer otros puntos buenas en qué canal estás no tengo ni idea 129 mmm ok tiene tiene más eficacia que otra cosa oh no no mi aola se muere casi ahora si se murió menos mal uy uy ya se como vamos a hacerle vamos a bajarle chingos de vida a esta cosa mi hora sirvió para que no se muriera tan rápido la de atrás nomás ok le metemos inmortal ahora le ahí voy a andar mismo le pegamos esta basiquito explota basiquito y murió y ahora se le avienta una ulti a esta y en teoría ganamos ya abajo será la de enfrente pum 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 listo le pega eso se acelera le metemos un básico y pa'lante pum pum listo se murió ok así voy a contrarrestar esas cosas ahora el diablo al seti de defensa y aunque pude haber llevado así hoy otra historia también no hubiera sido es verdad pero detalles utiliza la habilidad de esta esta se me rushe rico por mucho que nos metan desventajas ahorita prefiero que prefiero tener el sello ahorita para la ulti ah no aumenta crítico y daño crítico eh curioso el daño crítico aumentado ah me ultéa pim 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 me la debufa todo que rico y kire uy 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 mortadelo me salió todo mal con la briseria excesivamente rápida y me rusheo excesivamente rápido esta cosa diablo ah muy bien y ustedes estamos bien no se como la lleva lulteamos wow se la barrio we se va a morir morto se muere y no quiero perderlo ahorita ah no curso pixel pero oye se la barrio de un guamazo que no dice wow oye estuvo rico este guamazo la verdad bueno tercera batalla enseño equipamientos el primero de enero así que la mente no entrar un día antes para particirlo pipipi me quede que pedo con la selina ataca a quien le da la gana o que si hablas de la normal depende del armamento le bajo toda la vida y en una comienzan a morir mis personajes con el veneno y el a curarse con la muñeca el pm a las 12 12 23 canal otra vez quack 129 con la selina si no tiene el armamento exclusivo que focus al dps con la s2 si le pega a quien sea esa renaja de esa madre la normal si la normal si es decir si no tiene el armamento exclusivo que prioriza al dps del enemigo nada mas le da por golpear así bien rico a quien sea que se ponga enfrente y ya no hay mas asi funciona el bicho ese injuri mi dos equido un team para arena pa que o que la arena no es que te pueda recomendar un equipo pero si tienes a la senja novia o a ley linaf ml es momento de spamearla pa que la cosa vaya bien got ok que un tera bien rico s2 barrera mira lo que saque hoy ahorita voy pum 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 le pegamos un guantazo a esta cochinada le pegamos no me puedo guardar la ulti un turno mas bium y no se muere y no se muere ok gasta la mici defensiva gasta ulti entonces que sentido tiene poner a la mici de defensa hablando de yukine abisal mi bebe lanzamos la ulti bien un problema menos motocoy motocoy chambea si aquí muchos consiguieron muchos personajes buenos por el aniversario lo que no hay es equipo mija y ruz andale metí en miedo soy nuevo lo único que tengo es la cara loca la selina cual fria paulitis no son malos bichos hoy vi una discusión entre unas personas pachas en las que decían que elena astromante es mejor que el mortadelo y el otro que morte es mejor que elena eh mortadelo te sirve para el equipo estándar o brudiser como se suele llamar y la elena es para cliveo no hay discusión sirven para lo mismo no es que son para composiciones diferentes incluso algunos clipers están utilizando el mort pero con velocidad y chingos de vida y ya está sin probos ni daño ni nada solo velocidad y vida y pa'lante las dos opciones son igual de validas depende como juegues así de facilito ay no un ejercicio el morton vea rico que no hay eso de bien en la segunda batalla es cosa mía pero el morton vea rico lo que de ventajas eso bájatelo y bien mira como le rompen defensa al pobre menso pam 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 mira en basiquito que rico este vio dredd dienvi me jode en arena que te molesta en arena ah buildred ah si es god vea si mort realmente chambeara rico se quitaría la ropa se quita la ropa cada vez que usa la ulti que mas quiere mmm pobre cosito pocho ok le va a psiquea no va a acertar el golpe pero el daño igual se lo come listo facilito y poco mas eso va a estar diciendo todo por la guild guard de hoy con mortadelo a a a ¡Gracias!